Hola, ¿qué tal? Soy José Jovín y esto es cómo vivir como diseñador, no morir en el intento. ¿Cómo defines el precio? Depende mucho tu estilo de vida. Para saber cuánto vas a cobrar, necesitas saber cuánto cuesta tu vida. Si estás cobrando menos de lo que cobre tu vida, te estás yendo a perder. Ahí está la respuesta porque de pronto sigues con la misma computadora varios años. Así que el problema no es que te sepas el precio de los proyectos o tareas, sino que no te sabes cuánto dinero cubre tu vida. Puede que después de hacer esto te des cuenta que te conviene dejar el trabajo en que estás y hacer dinero por otras rutas. Inevitablemente el costo de vida de un diseñador, su estilo de vida es caro. Sus herramientas suelen ser caras, luego hay que moverse en taxi para que no te las roben, un día puedes vender caramelos, pero el siguiente tienes que vender Audis y necesitas tener un gran bagaje cultural, aparte de que te cruzas con todo tipo de clientes. No puedes meter una pieza barata en un mecanismo caro, se va a romper. Entonces, ¿cómo descubro qué tan cara es mi vida? Lo primero que me cuesta es la casa. Los servicios, luz, agua, internet, que sin eso no puedo vivir, transporte, celulares, la canasta de alimentos del mes, educación, el costo de oficina, temas de farmacia y obviamente una contadora. Declarar mal tus impuestos puede hacer que tu empresa quiebre, así que esto es súper importante. Esta tablita, ya para que no tengas que pensarlo mucho, está en los comentarios un link, bueno, en la descripción un link para que la descargues y ahí tú llenes y se sume solo y al costado te diga cuánto tienes que cobrar por hora y todo ya. Lo ideal es siempre mantener un estilo de vida más barato de lo que puedes cobrar o en todo caso poner al nivel tu valor en el mercado para poder cubrir tu estilo de vida. Si te gustó este video, compártelo y no olvides suscribirte para ver los próximos videos. Quedan trabajando duro y nos vemos en un próximo video. Chao. A ver, siguiente video. Me damos todos al hilo. Se va a morir.